Doral Boys te da los buenos días con el programa radial más feliz del sur de la Florida. Good morning Doral. Good morning Doral. Entrevistas, noticias, farándula y mucho más con Natalia Cruz y Sergio Silva. Solo en Doral Boys, una radio real haciendo comunidad. Good morning Doral. Good morning Doral. ¿Cómo están? Gracias por reconectarse con nosotros aquí en nuestro magazine matutino de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Su servidora Natalia Cruz. Aquí estoy con mi compañero Sergio Silva y es la belleza. Y por supuesto, recibiendo a una verdadera belleza. No que tú no seas una verdadera belleza. No, ya sé, pero bueno. Pero quiero decir, o sea, esto de verdad que con todo, esto es una belleza dominicana y un talento, señores. Wendy Regalado que está acompañándonos en el día de hoy. Gracias. Gracias por invitarme. Qué contento de estar aquí. Gracias Natalia. Gracias Sergio. Gracias, gracias. Gracias a Doral Boys y a tu programa. Buenísimo. Rompiéndola en mi visión, Wendy. La estás rompiendo. Una novela fantástica, de verdad. Mira, y estoy contenta porque, bueno, siempre nos encontramos y a veces hemos coincidido en eventos. Bueno, te conozco ya desde hace unos años atrás. Sí, hace unos años, sí. Y de verdad que me siento muy, muy satisfecha y muy orgullosa de ver todo lo que estás logrando, mi querida Wendy. Bueno, tú eres una actriz reconocida, dominicana, pero ahora se te dio esta gran oportunidad en una miniserie en Univision. Así es. La fuerza de creer. Cuéntanos un poco cómo llega esta oportunidad y de qué se trata. Buenísimo, gracias. De verdad, muy contenta. Ya estamos al aire, empezamos ayer, nuestro primer episodio. Son cinco episodios, se llama La Fuerza de Creer, es una miniserie que ya es su cuarta temporada, pero a esta le llamamos Dulce Sazón, porque esta temporada viene más fuerte, viene más resaltada con otras cosas, ¿no? A nivel cultural y a nivel educativo también, para entretener a las familias, a los niños, a los adultos, porque es una serie familiar que toca diferentes temas. Cada temporada son temas distintos. En esta temporada también unimos lo que es una familia bicultural en Estados Unidos, como es la dominicana mexicana. Yo, pues, recalco bastante mi nacionalidad aquí, y es la primera vez que lo hago a nivel internacional, de ese modo, porque siempre es todo más genérico, ¿no? Más a la industria general de la televisión. Pero aquí como que se marca bastante con la comida, la bandera, la forma en lo que hablamos, y mi papá es mexicano, que lo hace el actor Martin Breck. Tengo otra hermana dominicana también, Marta González, Carla Peniche, que es mi hermana menor. O sea, estamos haciendo una familia bicultural de dos nacionalidades que son de las grandes también en Estados Unidos, pero también unimos Venezuela, unimos Colombia, unimos Puerto Rico. Entonces, es lo rico de esta miniserie que tiene una trama conflictiva, un drama familiar, una situación que hay, ¿no? Que hay que buscar la solución del problema. Ya tuvo el primer capítulo ayer, ya se sabe. Y estamos descubriendo la primera situación que hay. Ya se sabe el problema o todavía no. Más o menos. No, sí, ya se sabe, ya se sabe, ya se supo ayer lo que estaba pasando con el papá. Ya. Que queríamos que él estaba enfermo, pero es otra cosa. Entonces, cada día hay una situación que vamos descubriendo y cómo lo vamos solucionando, que es lo importante. También nos enseña, pues, a hacer ciencias, porque aquí hablamos como hay niños, también como que involucramos ese tema de las ciencias, que es para educar también dentro de lo que son las cosas diarias del día a día en una casa, ¿no? Mostrando aquí la parte infantil dentro de la serie. Entonces, muy familiar, hay de todo. Entonces, hay una familia, mi hermana que está casada, yo soy madre soltera, una chef, que entonces he tenido dificultades para salir adelante como chef. Mi papá. Santa Carrasco. Santa Carrasco. Vaya nombre. Exactamente, la familia Carrasco. Mi papá pensaba que yo me, que sí me había ido muy bien y en realidad también descubre mentiras de parte mía. O sea, cosas que pasan en la vida diaria de una persona que pueden suceder y, pero al final en realidad estamos mostrando un mensaje positivo de que sí se pueden alcanzar nuestros sueños, sí se puede tener la solución como familia y tener la fuerza como familia para resolver todo esas problemáticas. ¿Qué representa para ti este nuevo papel? Mira, es un challenging porque tiene bastante. Santa es un personaje con mucho peso dentro de la historia. Entonces, al venir con una situación de, yo soy una mamá soltera y yo lo tengo que mostrar. Tengo un hijo, luego el papá regresa, luego yo como profesional no pude quizás tener lo que yo tenía o quería decírselo a mi familia, mi familia no sabía. Yo como persona me pongo en los pies de ella y digo, wow, yo sé que quizás ahí fuera hay personas que tienen sueños y que están luchando por sus sueños o por su trabajo, por su profesión y que de repente todavía tenga la crítica o la, el peso familiar de que mira, no lo lograste, que hiciste o no te casaste, que todo tiene que ser tan correcto. Hay de todo porque todos respetamos todo, pero lo que mostramos aquí es las diferencias que pueden haber dentro de una familia y que, bueno, como nos unimos para salir adelante en verdad, cada uno dentro de lo que cada uno muestra o tiene. Ahora, Wendy, en la novela haces de una chef. Hago de una chef. ¿Vos cocinas de verdad? Me gusta la comida práctica y la cocina práctica y lo que me gusta aquí de esta miniserie es que muestro mi comida dominicana. Eso es lo que te iba a decir. Muestro en pantalla mi comida dominicana, típica dominicana, que es muy poco. Lo que puedes ver es en una miniserie mostrar nuestros platillos, o sea, como son en verdad. Y, bueno, yo ayudo a mi padre también a rescatar el restaurante gracias a esas recetas dominicanas. Ahí ya te di, te di otra cosita. Pero tú eres chef de comida práctica. De comida práctica. De comida práctica. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. Quiero explicar. A mí me gusta la comida saludable también. Me encanta hacer recetas saludables. Y, bueno, lo más práctico, pero sí, yo me inspiro, Natalia. O sea, si vamos a tu casa en la noche, si, bueno, este es el platillo que hice, que es lechuga con atún. Puede ser. Comida práctica. Disfruten. No, le pongo algo más, tranquilo, no te preocupes. Aceite de oliva arriba. Igual te preparo un mangú dominicano y le ponemos ahí todas las cosas que llevan el mangú dominicano y te va a gustar. Mi pregunta era porque para saber si realmente en la novela que estás cocinando, si estabas cocinando de verdad o era así como que. Sí, sí, tuve oportunidades de hacerlo como personaje. Me tocó aprender algunas cosas, obviamente, y maniobras con mucha precaución, obviamente, y tenía el apoyo de un chef que me ayudaba, pero sí como personaje yo de aprender y sí me tocó, claro que sí. Maniobras, porque los chefs tienen unas maniobras que yo todavía no he logrado aprender. Cómo cortan la cebollita así finita. Es un arte. Y que lo hacen con el cuchillo así, pero bueno. Tienes que tener conciencia y enfoque. No puede ser como que, ah, rápido y ya está. Cuéntame una de las maniobras que aprendiste. A cortar la cebolla. Así, esa, ¿verdad? Claro, cómo tomar la cebolla con los dedos, así, cubrirte los dedos hacia adentro. Las uñas tienen que estar siempre cortaditas. Las uñas, una chef o un chef no puede tener uñas largas, ni pintadas, mayormente no es debido. Todo depende. Cada quien no, con su gusto, pero bueno, por lo menos cortadas, higiénicas. Y hay un estilo, hay una forma como agarras el cuchillo, como agarras algunos ustensilios, para que también tengas el cuidado, pero es un arte. Entonces, como un arte, tiene sus maniobras específicas de cómo se hace. Además de aprender estas maniobras y de comportarte, actuar, hablar como una chef, ¿de qué otra forma tuviste que prepararte para este personaje? A nivel emocional, muchísimo, porque estamos hablando de una relación padre-hija también, y donde yo soy la hija prácticamente predilecta que se fue de la casa y regresa. La hija más rebelde que entonces no logró, y el papá no sabía, y entonces igual yo descubro que mi papá también me está mintiendo con problemáticas en la casa, y mis hermanas me lo dicen a mí. Varias cosas, no me casé, tuve un hijo, pero entonces no me casé, me separo de mi pareja, eso pasa en la vida real. Entonces, estamos mostrando diferentes cosas, dentro de una familia, diferentes vertientes. Nada es perfecto, no hay perfección aquí, es como que todo el mundo tiene una vida diferente, somos tres hermanas y cada una es distinta, y es una vida diferente. Entonces mostramos eso también, pero con una parte positiva de unión familiar, y de buscar la solución de los problemas con la familia. ¿Y de qué manera se identifica Wendy regalado con Santa Carrasco? Además de ser dominicana. Sí, además de ser dominicana totalmente, y de mostrar todo mi arte culinario y todo eso. Yo creo que en la resiliencia que tiene el personaje, porque ella sale adelante, ella logra, y el buscar el apoyo de su familia también, de sentir de verdad que eres apoyada por tu pilar, porque yo puedo ser apoyada por mucha gente afuera que me quiere, pero cuando tú en realidad tienes el apoyo familiar, tú eres más fuerte. Aunque sea alguien que te diga si pudiste, si te conozco, si estoy contigo, eso me mueve mucho, ¿no? Que estén ahí contigo, y yo pienso que algunas personas quizás entienden lo que yo digo, quizás otros no, pero eso para mí es importante. Y hablando de quienes están contigo, ¿quiénes están contigo en la vida real? Están, bueno, hay varias personas. ¿Y quiénes son los que te brindan ese esfuerzo? Mis padres me brindan, mi abuela, que está en Santo Domingo ahora, también mi pareja, siempre me ha apoyado desde un principio, siempre, siempre, que le agradezco un montón, gente que ha trabajado conmigo desde muchos años, y Natalia, bueno, tú que lo mencionaste, que me conoces de muchos años, que me has visto, gente que han visto como el proceso, entonces ven y eso, y cuando vienen y me hablan y me dicen, yo sé que esa gente ya lo ha visto y saben, ¿no? Entonces sentir el apoyo, el cariño, también de los que van llegando, obviamente, eso para mí es muy importante, pero principalmente de esas personas que son muy cercanas a ti, que sí te conocen, para mí eso es esencial. Y es una carrera difícil, una carrera de mucho tiempo, de paciencia, de resistencia, como dices tú, ¿cómo o en qué puntos de repente sentiste, no, yo creo que mejor me voy a dedicar a otra cosa, porque aquí no están saliendo las cosas como yo quiero? Sucede, Natalia, sucede, porque acuérdate que aquí también hay temporadas de proyectos, entonces vamos, venimos México, Colombia, República Dominicana, y yo he estado dedicada a mi carrera por años, entonces sí hay momentos que es muy bien, todo fluye fantástico, y como hay otros momentos que la industria está como paralizada, pero ahora mismo con las plataformas digitales, o sea, con todo el contenido que se tiene que hacer, pues fluye un poco más y el abrirte ahora, que no solamente tienes que viajar para que te vean, sino tú puedes mandar tu audición, y claro, te toca viajar, yo viajo bastante a mi país también, hay una industria del cine. Eso te iba a decir, hay una industria increíble del cine en República Dominicana, y hacen continuamente películas. Sí, hay una inversión grande también, pero hay una ley de cine que nos protege, que nos avale, que nos ayuda a que estemos en orden para poder hacer eso, entonces eso tiene toda su reglamentaria en República Dominicana, pero ha sido muy fructífera para muchos artistas. ¿Siempre en español, Wendy? ¿Has hecho películas en español? He hecho también en inglés, Spanglish, hice una película en Nueva York, se llama Jenny, que fui muy galardonada en varios festivales de cine, y ahí utilicé más como los dos idiomas, porque se supone que mi personaje, era también protagonista, vivía en la ciudad de New York, entonces viviendo en la ciudad de Nueva York, siendo dominicana, hablo los dos idiomas, entonces ahí pude poner el inglés y el español también, y ganamos varios galardones a nivel internacional en festivales de cine. Eso fue otro drama total, Jenny. Pero ahora estás acá, en Miami. Yo vivo acá, yo vivo aquí, yo vivo aquí. ¿Hace cuántos años vives en Miami? Ya, tengo 17 años en Miami. Ah, bueno, claro, ya estás acá. ¿Te costó mucho? Nos echó para acá el frío con el calor. Bueno, en Nueva York iba más de visita que nada, yo vivía en Santo Domingo, pero como tengo familia. Pasaste directo para Miami. Sí, porque como tengo familia en Estados Unidos, entonces yo estaba siempre visitando todas las ciudades, Boston, New Jersey, y muchas personas a veces pensaban que yo vivía en Nueva York, pero yo vivía en Santo Domingo. Sí, bueno, es que Nueva York es la comunidad más grande de dominicanos fuera de República Dominicana. Totalmente. Sí, pero aquí he hecho carrera. ¿Y a qué edad llegaste a los Estados Unidos? Yo estaba ya en mis 20 tempranos. Ok, ok. No hablo mucho de mi edad, Ana. No, no, no. No, porque pensé que había llegado más chica. Eso que preguntó ella. Yo no dije nada. Pensé que había llegado más chica acá a los Estados Unidos, pero entonces viviste mucho tiempo, o sea, prácticamente. Sí, 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 en Santo Domingo. En Santo Domingo y luego viniste para acá. Y luego vine para acá. Ok, y ahora esta, la miniserie, La Fuerza de Creer, ¿qué significa para tu carrera ahora? Porque tú sabes que es una carrera difícil, como bien decíamos, y se puede trabajar mucho y proyectos maravillosos, pero hay proyectos que son como el punto de quiebre y son los que te catapultan. ¿Qué significa La Fuerza de Creer en la carrera de Wendy Regalado como actriz? Eso me recuerda cuando yo salí de una miniserie también aquí de Nickelodeon, que se llama Grachi, que es una serie muy popular, que de hecho todavía se ve en otros canales y eso, y está traducido a un montón de idiomas, que la hice también aquí en Miami. De hecho, con mucho talento venezolano también, que de hecho pensaban que yo era venezolana al principio, porque estaba tanto con la producción de Venezuela, que pensaban que yo también era... Se te salía el chamo, ¡ay, chamas! Totalmente, totalmente, pensaban que yo era de Caracas. Yo me acuerdo. Tengo que decirte que tu acento dominicano está muy neutralizado. Ahora mismo estoy neutralizada, pero en La Fuerza de Creer tuve que cambiar. Pero lo que te quería decir con eso es que yo recuerdo estas miniseries, que otra serie más bien, es Grachi, que fueron tres temporadas, y eso catapultó mi carrera a nivel internacional. Aparte, antes de eso yo ya estaba en la televisión, teatro, ella estaba haciendo otras cosas, pero como tú dijiste, siempre hay algo que es la que te marca. Luego de esa vinieron otras cosas, y aparte tengo después otra miniserie luego de esta, pero esta, La Fuerza de Creer, como me mencionaste, como es un personaje que tiene tanto peso y tiene tanto que mostrar dentro de la pantalla, pues a mí me ha enseñado muchísimo y sí me ha cambiado como actriz, porque también el acting es más cinematográfico, es mucho más emocional, muy adentro, muy orgánico, no es tanto novela, que a mí me gusta la novela y las he hecho, pero es totalmente diferente. Es otro estilo. Es otro estilo, totalmente diferente, y creo que me pone diferente en la pantalla, y para otras producciones que se presten para ese tipo de estilo, estilo, ¿no?, de forma, de género, que es lo que yo ando buscando también, que es el cine. Entonces, para mí me ha cambiado muchísimo, aparte de que tiene un peso grandísimo como protagonista en una cadena hispana número uno también aquí en Estados Unidos. En los Estados Unidos es internacional. Es internacional. Entonces, es una responsabilidad para mí, pero es una alegría, es un logro. Total. Bueno, como yo les decía, Wendy, yo la conozco desde hace años, y yo me recuerdo Wendy con su cabello muy lindo, ella, muy planchadita, lacio, bello. Súper lacia. Y un día, de repente, yo no la reconocí en un evento, nos encontramos y yo, es cierto. ¿Qué? Y esta cabellera frondosa, espectacular, rizada, ¿cómo fue? A ver, cuéntame un poquito, porque, sí, es verdad que en la vida uno, no sé por qué uno siempre tiene la tendencia, ¿no? Que se quiere poner lacio el cabello, te haces la queratina, te haces todo este tipo de tratamientos, y tú llevabas así bastante tiempo. Todos los años, desde muy pequeña. Desde muy pequeña. Sí. ¿En qué punto tú dijiste, tú sabes qué? Se acabó. Se acabó la queratina y se acabó hacerme el blower. Y cómo fue el proceso de transición, que no es fácil. No es fácil. Porque ya cuando un cabello se acostumbra a estar lacio, ¿no? Entonces, volver tú a recuperar esos rizos. Yo te voy a resumir, porque eso es un historial. Tenemos tiempito. Ese es otro programa. Hay que invitar aquí gente para hablar de eso, pero, uh, potente. Mira, eso comenzó hace cinco años, y, bueno, más de cinco años, porque yo venía buscando mi naturalidad, o sea, con mi pelo, pero yo como que no encontraba cómo hacerlo, porque estaba ya con el estereotipo del pelo lacio, que es hermoso, yo no estoy diciendo que no, y cada quien puede lucir su cabello como gusta, eso para mí no hay ningún problema, pero yo en lo personal quería el cambio. Y yo lo venía buscando poco a poco, y yo no encontraba cómo, porque como tú mencionaste, y quien no sepa de peluquería, y no entienda, es que cuando tú te cambias el cabello con químicos, o te lo procesas tanto, la hebra de tu cabello cambia automáticamente. Entonces, no es lo mismo un pelo natural a un pelo que está procesado, y eso cualquier estilista te lo puede decir. Entonces, yo para lograr esos rizos, o sea, rizos naturales, rizos que se queden, rizos que tú digas, wow, ese es tu pelo, a mí me tocó cinco años, y yo iba cortándome el cabello de a poquito, porque por los proyectos, las audiciones, esto, yo no me podía quitar todo el cabello, que es lo que regularmente hacen algunas personas. Y yo no, ahí está la foto súper, sí, no, yo estaba súper, esa es la época de Grachi. Es que yo jamás creería que tu pelo. No, y estuve rubia, y todos los colores, y todos los estilos, que tú ves fotos mías, y tú dirás, pero ese es ella, sí, yo tengo en mi porfolio de todo. Bueno, lo logré, logré, fui dejando mi cabello, en realidad dejé de hacerme los procesos, dejé que fuera natural, fui dándole mucho tratamiento, mucho cuidado, en verdad, buscando productos específicos para el rizado, y orientación, viendo videos, tutoriales de otras chicas. Yo decía, yo veía las modelos, más que actrices, yo veía modelos, yo decía, de todas las nacionalidades, veía. Dije, ay, yo tengo el pelo así, yo creo, yo creo que tengo el pelo. Así era que yo pensaba, de mí, y yo decía, pero ¿y por qué es que yo no estoy segura? Hasta que finalmente, claro que sí, y como actriz, pues hay muy pocas las actrices, trigueñas, morenas, que muestran su naturalidad en pantalla, yo lo hice por algo personal, pero sin embargo, y mucha gente me preguntaba, y como tú, que no me reconocían, porque aquí en Miami, me conocían pues, bueno, con ese look anterior, ¿no? Y yo llegaba a los eventos, a las alfombras, y como que, ah, pero es Wendy, ah, pero es Wendy, es Wendy regalado, pero Wendy, te cambiaste. Y yo, pasó un año, que esa era la frase, eh, aquí, pasó un año, que esa era la frase, y la gente, yo incluida, Natalia incluida, y ya después de un año, como que se acostumbraron, y ya saben, y obviamente llené mis redes sociales, de lo nuevo. Pero yo tengo que decir, que mi reacción fue, wow, qué espectacular, todo fue posible, qué divina, me encanta. Fue increíble, la euforia con la gente, con el look, yo no me esperaba, porque como te digo, fue algo mío, decisión mía, yo no tuve que dar tantas explicaciones, ni le pregunté a nadie, yo lo hice y punto. Fíjate que me recuerda a Francisca Lachapel, ¿no? Que presenta en Despierta América, y ella también hizo ese cambio, ese proceso, ella sí lo hizo más radical. Ah, lo hizo hace poco prácticamente. Hace poco prácticamente, pero se cortó completamente el cabello. Mucha gente le dijo, no, no te queda bien, porque hay que enfrentar también las críticas, Lo que pasa, lo que pasa que como ella está frente a una pantalla, de entiendo yo, tiene que tener un estilo que se vea bien ya. Yo podía jugar fuera de cámara, ir poco a poco cortando mi cabello y peinándome, ella, ahí está la foto, yo puse eso en Instagram, y la gente votando, A y B, ¿cuál quieres? ¿Liso o Riso? Y ahí hay de todo. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Bueno, es que es difícil, pero ganó el Riso. Y me mandaban mensajes, mira, tú no te alices, mira, y la gente, ¿tú sabes qué? La gente se pone celosa ahora de mi cabello, y yo como actriz, obviamente hay cambios. Y quedaste así, mira, quedaste así como la Barbie. La gente, eso me ha pasado, que hay gente, porque mi trabajo, los actores tenemos variedad, ¿no? Y podemos cambiar el cabello. De hecho, yo hice una novela con Telemundo también, La Suerte de Loli, y ellos no me quisieron cambiar el pelo, más bien me lo dejaron rizado, pero me lo recogieron, pero rizado, no querían liso. Ahora te pregunto, cuando hiciste el cambio, ¿no? Y ahora ya tienes toda esa naturalidad en tu cabello, ¿viste un cambio también en las audiciones? Totalmente. ¿Y en tu carrera cómo te recibieron? Ahí es que voy, ahora que fue totalmente personal, y muy interno, algo mío, y también pasé por diferentes cosas personales, que yo creo que me ayudaron a hacer el cambio. A nivel personal, pasé por situaciones un poco difíciles, que no he dicho nunca en público, quizá algún día lo diga, pero eso también como que me movió a liberarme. Salió mi rebeldía, salió mi naturalidad más rápido, y creo que eso me ayudó a decir, bueno, ya, como no más esto, porque esto no soy yo, en verdad. Es como algo muy interno, muy emocional de la persona, y eso tuvo que ver también, y lo tengo que mencionar, pero a lo profesional, como te digo, yo iba normal, no pasaba nada, yo dije, bueno, si me quieren ver así que me vean, y si no me quieren ver, y no me quieren contratar, pues no me importa, yo igual sigo para adelante, tengo carrera, y yo no le tengo miedo a nada. Yo con esa actitud así en mi mente, pero no para que veas, fue como, Wendy, no te cambies, no te cambies, todos los directores de casting, no, 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 no te toques, y principalmente los directores de casting americanos también. Claro, y porque ya te estabas distinguiendo además, ya no eras, no, es que no hay actrices, toda la fila de chicas lacias, no hay actrices, ahí pueden haber modelos, pero actrices, no hay en la pantalla, que presenten esa naturalidad, y principalmente en Miami, entonces, que se, no se atreven, que se vea esa naturalidad latina, caribeña, porque también, entonces, hay como que había un hueco para ese tipo de personajes, pero eso ya se rompió, porque ahora, mira, yo estoy protagonizando una miniserie en Univision, con mi look, no me quisieron cambiar, pero ni una hebra. La fuerza de creer, oiga, que está esta semana, ya saben, no se lo pueden perder, a la una de la tarde, ya, sintoniza en Univision toda la semana, toda la semana, luego pasa la app de Univision, que creo que igual lo pueden ver por allí, ahora mismo, luego a univision.com, slash, la fuerza de creer, y luego pasa a Beats. Bueno. Tú me mencionaste el acento, yo tuve que trabajar, mi acento dominicano, pues lo cambié más bien, para la miniserie. Me gusta mucho la miniserie. Lo marqué, lo marqué, lo marqué para la miniserie. Mira, pero de verdad que tenemos que seguir hablando, ya se nos está acabando el tiempo, ya nos queda un minuto, mi querida Wendy. Gracias. Pero queda pendiente eso personal, no, que marcó algo en tu vida, que hizo que hubiese un cambio. Adelántanos un poco, fue una ruptura, fue... Fue una despedida grande, muy grande en la vida. Una despedida. Sí, muy grande. Bueno, eso lo tenemos que hablar, ya veo que se le empañan los ojitos, porque sé que fue algo que marcó un antes y un después en tu vida, mi querida Wendy regalaba. Así que bueno, muchos éxitos, felicitaciones por este maravilloso proyecto. Yo también ahí le he hablado a Wendy, le he preguntado productos para el cabello rizado. Sí, me preguntaste, me preguntaste, me preguntaste en el último momento que te vi, me preguntaste y te mandé una lista. Tengo mi hijo que tiene sus rizos también así, maravillosos, preciosos, pero por eso sé que es mucho trabajo, porque tiene como 10 productos para poder lograr esos rizos. Tengo una tienda en mi casa, tengo una tienda. Maravilloso, mi querida Wendy, felicitaciones nuevamente. Gracias, gracias por venirme. ¿Dónde te pueden seguir? Bueno, en Instagram, arroba Wendy Regalado, ahí estoy montando muchas promociones también de la miniserie, fotos, historias para que estén al día y otras cosas más. Hay una variedad increíble y mi página web también pueden entrar allí, wendyregalado.com. Y en Thread, también en Thread estás ahí. En Thread, bueno, yo estoy en todas partes. X también tenés, tenés X. Sí, total, yo estoy en todos lados, buscarme a mí de verdad que no es difícil. Wendy Regalado. Ah, sí, Wendy Regalado, ya lo sabe, a la una de la tarde. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado en nuestro programa. Ya saben que regresamos mañana con más noticias, información de actualidad, con invitados especiales, su servidora Natalia Cruz, y aquí el señor que me acompaña, Sergio Silva, alias La Belleza. Así mismo, este fue el programa número 442, señora, señor, de Good Morning Dollar. Nos esperamos mañana, 9 de la mañana a 11 de la mañana. La fuerza de creer. Good Morning Dollar. Conectando personas y emprendimiento con propósito, impactando positivamente vidas. Nancy Esquivel y Rochi Cantillo se unen en el segmento Conectando con Propósito de un 911 de mi alma. Todos los martes, 11 y 30 de la mañana por Doral Boys. Una radio haciendo comunidad. Si hay algo que nos caracteriza en Doral, es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo arroba Brunella Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Boys Community Radio.